Y en el resultado del mismo, ahí sonó el riquititín, tín, tín, y vamos a lo que vinimos. No es un secreto que Shinsuke Nakamura, con lo maravilloso que es y con todo lo que admiro su carrera, no es uña que me raca la pequeña. Y como soy malo, lo voy a decir. Él fue ganador de Royal Rumble, ¿y qué hizo con esa victoria? Ahí se las dejo. Pero ¿saben por qué lo digo? No por mala gente, sino porque pienso que la historia se lo debe. Buena derribada de Shinsuke. Digo, una oportunidad de, no sé, revertir lo que le pasó antes. Por eso lo digo, no por maldad. No por maldad. Cuidado de la que se salva. Buen engancho con las pinzas y algo ser Nakamura. Mira cómo lo esquiva. Este ricochet es otra cosa. A la rodilla, a la cara y nuevamente buenas patadas voladoras de ricochet. Una de las cosas más difíciles del mundo es apostar en contra de uno de estos dos. Qué difícil, vamos. Venía con topetazo. ¿Ves lo que te digo? Y lo agarró, con qué velocidad se subió y además lo emitió por la pierna. Era como obvio que se iba a lucir ricochet, iba a volar y iba a hacer lo que sabe hacer, tal vez mejor que nadie. Pero lo detienen y ahora mira, domina él a Shinsuke Nakamura. Qué buena caída después de la patada. Ahora lo va a hacer, finalmente lo va a hacer. Por encima de la superior, cómo gira, cómo vuela, cómo aterriza. No chicos, un desvergonzado. ¡Let's go! Un desvergonzado este ricochet. Y estamos de regreso, camino a Londres, Panamá y The Bank. No olviden, primero de julio, hoy dos de los hombres que ya han clasificado para esa importante lucha. Hoy se debate cara a cara en Monday Night Raw. Buscando impulso. Vaya enlazo Nakamura. Viene con el rebote ricochet. Y clásico. De agilidad. Qué manera de escapar de cualquier problema y qué manera de meter en sus propios problemas a Shinsuke Nakamura. Significativa victoria para quien la logra aquí esta noche en el camino. Mami, The Bank. El coche se lo advirtió, lo único que vas a conseguir de mí es una L de loser, o sea, de derrota. Y impacto en el esquinero, otra vez en el esquinero, en la cara. Y aquí a la cara con el rebote de la pierna. Viene por el aire, desde la cuerda superior, se lanza con el hermoso lazo. Increíble. The one and only. Estrella fugaz con plancha. Uno y dos y... Yo lo practico, lo practico y nunca me sale igual, yo no sé por qué. Te contesto, es pregunta retórica. Yo creo que bien retórica. Sí, sí. Lo practico en mi cabeza. No con mi cuerpo, si no lo tuviera aquí. Fueron es loco. Ni gafo que fuera. Mira, de verdad es imposible. Y hemos visto otras superestrellas intentarlo y fallar, así que sabemos cuán difícil es. ¡Wow, wow, wow! Tarde o temprano, uno de los dos iba a ceder. Y en este caso fue Nagamura quien recibió el impacto del coche, quien ahora viene con todo. Y lo viste, señalando el maletín. Eso se trata, ese es el premio. Eso es lo que está en el futuro, el contrato que te cambia la vida. Tres hombres ya han clasificado. ¡Oh! Nadie en el esquinero. Venía con flecha cruzada. Nagamura con la pierna envistiendo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Que va, no por mucho tiempo. Y arenado, no, canguro. ¡Ay, cuidado, Ricochet con entre las piernas! ¡Clásico de Nagamura! ¡Clásico! Se incendió el rey del estilo fuerte La patada La primera la hace solamente para engañar La segunda es la que realmente lleva el filo ¡Qué buen suplex! ¡Qué lindo enganche! Ahora sí Se le subió la gata a la batea a Ricochet ¡Oh sí! ¡Oh sí! Busca la Kinshasa Esa hora nunca ¡Aquí vamos! ¡No! Lo madruga Ricochet directamente También con una de sus propias inspiraciones ¡Qué! ¡Rompecaras! ¿Podrá conseguir la victoria Ricochet en este momento con lo escenido que está? Él se la está cantando Dice que es el momento de verdad ¡Guau! 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 El ancla, el ancla De alguna manera tiene que detenerlo ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Ay, Chisky! ¡Qué va! ¡Chisky ya no se iba a quedar! Se estaba haciendo el motolito ¡No, no, no! ¡Busca! ¡Busca! Busca un superplex Dice que no Ricochet Los dos buscando una posición privilegiada De primero en la fila del maestro Camino a Money in the Bank Nakamura ha caído ¡Y! Bromson Reed no se iba a quedar con esa Ninguno de los dos ganó Ganó Bromson Reed Y Ricochet como que trató de decirle a Nakamura ¡Oye! ¡Tenemos problemas! ¡Pero no hubo tiempo para eso! Bromson Reed Saliendo de la nada destruirnos a los dos ¡Mira, mira! ¿Para qué te montas ahí, Ricochet? ¿Para qué? ¡Oh! ¡Dios mío! Peor para Nakamura Es que lo vieron como de verdad Si fuera un don nadie ¡Ahí tienes! ¡Don nadie! Yo te aviso, Churulis Bromson Reed tiene ganas De que ninguno de los dos Llegue a Money in the Bank ¡Sí! Es que se burló Ricochet de él ¡Ah! Tu combate va a partir Tengo otra en Nakamura Nakamura también se burló de él Esas cosas no se hacen ¡Láganle todo un tsunami a Ricochet! ¡Ahí tiene! ¡Por bullying! ¡Por bullying! ¡Le pasa eso a Ricochet! ¡Mira! ¡Mira! Nakamura también está ahí ¡Almozzi! ¡Tuviera más ganas! ¡Tú sabes! ¿No? Por aquello de que no te quedes con hambre Mira, Kemp ya ha causado suficiente destrucción el muchachito Yo creo que por esto merecería que lo metieran En Money in the Bank a él también Mira, nos deja atrás y dice ya Terminé con eso Problemas resueltos Se acude el polvo de las manos y ya está Tuvo la última risa Bueno amigos, el lunes pasado Vean lo que pasa Estaba aquí ¡Vamos!